Camino, camino sin ti Por tu sendero que no tiene fin Paso por ciudades sin hablar Piso, sendero sin mar Sigo, no sé dónde voy Tu lucero dirá dónde estoy Habrá sido güey o una vaca Habrá sido Cristo una santa O algo mejor O algo peor Camino, me alejo de ti Por tu sendero que no tiene fin Por eso camino, me alejo de ti Por tu sendero que no tiene fin Ah, 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 ah Cuidado, ay, ah, ah Cuidado, ay, ah Cuidado, ay, ah Habrá sido rey o un engendro Solo para un monstruo eres ejemplo De algo mejor Solo para un monstruo Solo para un monstruo Solo para un monstruo Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Y si un día tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar Cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel Si yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel